Hola, mi nombre es Andrea Velasco, soy educadora especial e inclusiva y el día de hoy vengo a invitarte para que participes en el curso de adaptaciones curriculares, donde aprenderemos a trabajar con niños, niñas y adolescentes que tienen necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. Además, aprenderemos a elaborar el documento individual de adaptación curricular y plasmarlo dentro de nuestra planificación. Les espero.